La próxima noticia también tiene que ver con conexiones y en este caso la conexión de Santa Fe y Entre Ríos a través de un nuevo puente. Ah, muy bueno, una inversión millonaria. Bueno, Nancy estuvo con el Ministro de las Públicas, el contador Julio Schneider, y esto nos decía. Bueno, me parece que es importante marcar que el día viernes en Paraná se llevó adelante la apertura de sobres donde se licitó el trabajo de consultoría para un nuevo enlace entre la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe a la altura de las dos capitales. Nosotros, junto a la provincia de Entre Ríos y Vialidad Nacional, hemos participado en la elaboración de los términos de referencia de esta consultoría que va a permitir, ni más ni menos, que elaborar la propuesta de traza óptima por donde pasaría el nuevo enlace y el proyecto ejecutivo que va a permitir, a su vez, la licitación para la concreción de la obra. Todo esto parece muy lejano, sin embargo, tratándose de una obra de tamaña, magnitud, es importante destacar, digamos, que el hecho de que la Nación haya decidido invertir casi 90 millones de pesos en esta consultoría, bueno, nosotros nos da la tranquilidad que en dos años y medio vamos a tener esa herramienta esencial que es justamente el proyecto ejecutivo. Pero también es importante decir que la provincia de Santa Fe llevó adelante una obra muy importante que habla a las claras de esta vocación de integración, no sólo con la provincia de Córdoba, con la provincia de Entre Ríos, sino con todo el país y hasta, diría, en el marco de lo que es para nosotros el corredor bioceánico central. La transformación de la Ruta 19 en una autovía, que es una obra que ha llevado adelante la provincia con una inversión de más de 750 millones de pesos. La colaboración que hizo la provincia de Santa Fe desde Vialidad Provincial para culminar la obra de la autovía de la 168 desde la Guardia a Paraná. Todas obras que, me parece, van orientadas en la misma idea. Por lo tanto, parece que el nuevo enlace va en sintonía con esa idea.